Eso, estamos de acuerdo en que se siga rescatando el centro histórico como se viene haciendo hasta ahorita y esto es parte de un rescate del centro histórico que no podemos detener. Creo que debemos, los intereses particulares deben sumarse al interés general. Tenemos otros ejemplos como el de las cuchillas, por ejemplo, pues había casas, habitaciones y se tumbaron todos y ahorita vamos y las presumimos, ¿verdad? Y mucha gente las disfrutamos los domingos y los fines de semana y se junta la gente ahí. Y entonces está el Boulevard Durango, por ejemplo, pues también que en su oportunidad afectó y dañó algunas familias y comercios establecidos que estaban por ahí, ¿verdad? Entonces esto es parte de un proceso de adaptación, ¿verdad? Esto es parte de un programa de 18 años de rescate del centro histórico que vale la pena apoyar porque esto va a venir a redundar en beneficios a todos los comercios que logren establecerse y quedarse ahí, ¿verdad? Porque si es un proceso de cambio, es un proceso de adaptación que cuesta, que cuesta. Ahorita hay mucha incomodidad, inclusive para los automovilistas, circular por esas calles, la gente de a pie, pues no puede caminar ahorita, en fin, hay algún... Pero yo creo que mientras más pronto acaben, más pronto la gente vuelve a regresar y se vuelven a acomodar y vuelven a generarse otra vez. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Así es. Un total de 640 agresados de instituciones educativas de nivel superior se incorporarán en los próximos días a diversas empresas luego de concluir los cursos de capacitación dentro del programa Profesionista Activo, impulsado por la administración que encabeza Jorge Herrera Caldera, por lo que el joven Abel García Rosales expresó. Primero que nada le quiero extendar nuestro agradecimiento en nombre de mis compañeros por esta gran oportunidad que se nos ha brindado, que es la primera vez que surge este proyecto a nivel nacional y estamos muy contentos y muy agradecidos con usted. En un recorrido de supervisión, Herrera Caldera reiteró que dicho programa es pionero a nivel nacional y que en esta primera etapa el primer grupo consta de 340 jóvenes que reciben capacitación en la ferrería y el segundo de 300 asistiendo a la escuela nocturna, dando un total de 640 integrantes. Pues yo los felicito por su disposición, por su sacrificio de estar el fin de semana aprovechando todas estas dinámicas y que esto pues les lleve a que rápidamente puedan ustedes insertarse en el mejor laboral que es el objetivo de este programa de Profesionista Activo que es pionero en todo México y esperamos que sea muy exitoso para que luego simplemente por el éxito de ustedes en todo el país. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, el día de hoy a nivel federal en el marco ya del proceso electoral 2012 ya se realizaron algunos cambios en el de nueva fuente del gabinete del presidente Felipe Calderón y luego resulta que el secretario, finalmente el secretario de Hacienda Cordero deja esa importante secretaría para irse pues a buscar la postulación de la candidatura presidencial por el partido Acción Nacional. Hay otros cambios también, se va el secretario de salud Córdoba, él va por las aspiraciones a la gobernatura del Estado de Guanajuato y en un nuevo cambio, quien era hasta hoy el secretario técnico en temas de seguridad, Alejandro Poiré se va como nuevo titular del CICEL. El presidente Felipe Calderón aceptó la renuncia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien de ahora en adelante se dedicará de lleno a su campaña de cara a la contienda interna del partido Acción Nacional para elegir al candidato presidencial para el 2012. Para ocupar su puesto, el mandatario designó el día de hoy por la mañana a José Antonio Mid Curibeña, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario de Energía y quien ya fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público. A partir de hoy, Jordi Herrera se desempeñará como nuevo titular de la Secretaría de Energía. En otros cambios, el presidente Felipe Calderón aceptó la renuncia del secretario de Salud, José Córdoba, que buscará ser el candidato panista para el gobierno de Guanajuato. El funcionario federal será relevado por Salomón Chertorivisky, quien está al frente de uno de los programas más importantes del gobierno federal, que es el Seguro Popular. En un mensaje pronunciado desde el Salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos, el presidente Calderón anunció que él, hasta ahora vocero de la narrativa de seguridad del gobierno federal, Alejandro Boiré, será también el nuevo titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido por sus siglas CISEN, como reemplazo de Guillermo Valdés Castellanos, quien ostentó ese cargo desde el inicio del sexenio, Alejandra Sotafuentes, se encargará de la vocería de temas de seguridad sin hacer de lado su labor como vocera del gobierno federal. Y bien, en esta situación platicamos con el gobernador Jorge Herrera Caldera para que opinaras sobre si la situación del cambio en el gabinete de Felipe Calderón cambiaría de alguna manera la situación en lo que es la baja de recursos o lo que es el presupuesto y ante esto opina que espera que los cambios no influyan en lo que es la baja de recursos para nuestro Estado. Bueno, definitivamente tengo entendido que se va y se habla de que hoy esto no debe de cambiar la situación de la gestión del gobierno del Estado. Nosotros siempre lo hacemos ante el titular y ante los subsecretarios, en este caso el de Regresos, que es el de La Chiquera, Carlos Montaño, pues se habla de que entra José Antonio Omid, que hemos tenido la posibilidad de tener una excelente relación y ojalá haya esa sensibilidad para apoyar a los Estados que tenemos una gran necesidad y que somos varios. Justo ayer en el informe del gobernador de Zacatecas lo dijo públicamente, le pido al representante ahí del presidente su intervención ante el secretario Ernesto Cordero, pues a lo mejor ya no es válido o no va a ser válido el día de hoy, pero creo que independientemente de las personas nuestra lucha siempre va a ser a favor de Durango, gestionando el mayor número de recursos y es con las instituciones y en todo caso con el titular que está en turno. Gracias. El canal de Zacatecas siempre viene muy a la baja, el año pasado fueron 3 mil millones y conseguimos el 1.609. Nada más hay que decirlo, a ver, hay muchas formas y tenemos que dar ese paso de que se pueda aumentar la recaudación quitando los regímenes especiales. Nada más de regímenes especiales de tributación hay cerca de 450 mil millones al año, 450 mil millones al año que no ingresan a las arcas porque hay excepciones y creo que ahí tenemos que trabajar y si vamos paulatinamente disminuyendo las excepciones no tendremos ningún problema y no necesitamos aumentar impuestos. Es nada más cobrarles a los que... ¿Ganan más? No, a los que tienen régimen especial, o sea que tienen excepción y muchas veces pues son pues grandes empresas y grandes consorcios. Aquí en Durango serían quienes. No, es por sector a nivel nacional, pero creo que ahí hay una gran posibilidad, hay una gran posibilidad, no más le digo, hay grandes consorcios, grandes empresas que por medio de ingenierías fiscales no pagan un peso de impuestos y creo que en este sentido hay muchísima tela de donde cortar y creo que es el momento en que los impuestos, siempre lo he dicho, tienen que ser parejos. El problema de México es que unos pagamos, otros no pagan. Simple y sencillamente nada más decirles, o sea la mitad de mercancía que entra al país paga impuestos y la otra mitad no. Y es el IVA y es el impuesto de arancelario, el impuesto al Valoren. Entonces hay un estudio muy puntual sobre todo los régimen de excepción, los regimen especiales de tributación, que cuando yo fui diputado en aquel tiempo eran 450 mil millones de pesos, ahorita quizás ya es más. Y que ahí es la clave para realmente pueda haber mayor ingreso y que no tengamos que grabar más a toda la gente, que pues lamentablemente ahorita por la situación es imposible el poder grabar más impuestos. Bien, vamos a un corto comercial y al regresar tenemos a Berenice Marina Adame, quien es una de las finalistas de Iniciativa México, quien nos va a platicar un poco sobre el proyecto que se tiene en este aspecto. Durango pionero en energía solar. La manzana del sol, nombre del huerto solar que será construido en el municipio de Canatlán. El huerto solar más grande del mundo. Superficie 300 hectáreas. Inversión, 3 mil 600 millones de pesos. Y una generación inicial de 600 empleos. Esta es una gran oportunidad gracias al apoyo del señor gobernador. Hoy se cumple un anhelo, se cumple un sueño de todos los canatlenses. Y la más satisfacción que pudiéramos tener es que aquí en Canatlán, con la construcción de la huerta solar más grande del mundo, estamos posicionando no solamente al municipio de Canatlán, sino al estado y a nuestro país. Durango se coloca a la vanguardia a nivel mundial. Al ingresar a la industria de energías limpias y renovables. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Bien, continuamos con más. Tenemos en el estudio la visita de Berenice Marina, quien saludo. Buenas tardes, Berenice. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. No, de nada. Quiero que nos platicas un poco sobre lo que es Iniciativa México en tu proyecto. ¿Cómo llegaron a esta parte? Ya eres finalista. ¿Cuántos, bueno, primero, cómo se les ocurrió la idea? ¿Con qué proyecto van a participar? ¿Y qué se siente ser finalistas de 50 mil proyectos, más de 50 mil proyectos? Y, pues sí, o sea, son duranguenses orgullosamente. Así es. Fue una etapa, pues, larga. Ha sido larga. Cali está ahorita en la sección de ideas. Iniciativa México este año se dividió en proyectos e ideas. Lo que vimos el domingo, el pasado domingo, se seleccionaron los 26 mejores proyectos. Nosotros estamos seleccionados dentro de las 84 mejores ideas. Entonces, Cali, seguimos ahí participando. Te comento que fueron 47 mil aproximadamente ideas. En total, iniciativas fueron alrededor de 57 mil. Y de ideas, específicamente fueron alrededor de 45 mil, 47 mil, de las cuales Durango representó solamente el 1.3%. Estuvimos ahí. Y, bueno, somos ahorita los finalistas, estamos dentro de los 84 finalistas únicos en Durango. La idea, bueno, te comento. ¿En qué consiste la idea? Bueno, surgió a partir de que, de, el registro está al nombre de Jorge Valente García. Él es mi compañero amigo que estuvimos creándola. Esta idea viene trabajándose desde el 2009. Jorge y yo estuvimos, bueno, fuimos becados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Española en el 2008. Entonces, nosotros gestionamos esta beca. Nos vamos a Madrid a hacer la maestría. Y estando en Madrid, el mismo ministerio nos convoca, casi al finalizar el máster, nos convoca a que presentemos un proyecto ante el ministerio, pero que sea aplicado en nuestro país a nuestro regreso, que era una de las condicionantes para la beca. Entonces, nosotros metemos ese proyecto y, bueno, ahí entró como participante. Luego llegamos a México, nos enteramos de lo de Iniciativa México y, bueno, la trasladamos a IDEA, porque uno de los requisitos para ese proyecto necesitaba estar en ejecución. Cali todavía no está en ejecución. Está como IDEA. Y, bueno, el objetivo, lo digo, surgió también de la experiencia precisamente de esa beca. Porque nosotros, primero, tuvimos una gran complicación para conseguir la beca. La vinculación. Nosotros nos enteramos, pues, por ahí, buscándole en el Internet. Luego, una serie de papelería que, bueno, por ejemplo, a Jorge por poco se le va por una cuestión de un enter, una papelería, ahí... Otra mitología. Trámites. Es un poco... Complicado. Mucha lectura. Incluso el hecho del encuentro con otro país es complicado hasta por el lenguaje, por el idioma, todo. Entonces, bueno, ese fue el primer encuentro. Ahora, cuando estuvimos allá, nos damos cuenta que hay un gran campo para todos los productos de México, hay un gran campo para los proyectos mexicanos. El mundo europeo, por ejemplo, está volteando hacia Latinoamérica. ¿Pero qué tipo de proyectos específicamente? ¿Proyectos humanistas, proyectos...? De todo tipo, de todo tipo. ¿Casa Cali? Entonces, Cali lo que busca es que ser una casa... Nosotros lo hacemos una analogía con un aparador. Pretendemos ser un aparador en el que tú puedas poner o las personas que estén interesadas en dar a conocer un proyecto, un servicio, una idea, pongan su proyecto.